¡No! ¡No! Mira, no escucho No, no pienso como vos pensás No me interesa saber nada más No insistas, no fiestas, tu tiempo es no es así Nada me conmueve porque soy de piedra Infermeable, otra ciudad Inferente, cuando se pira Tan duro, como este piedra Tu cabeza, cabeza de piedra De bajo, de corto, de gemo, de amas Y no te cago a trompadas, sin pensar Mi mano, mis puños son tan fuertes No entienden razones, mi puño de medir De bajo, de corto, de gemo, de amas Y no te cago a trompadas, sin pensar Mi mano, mis puños son tan fuertes No entienden razones, mi puño de hierro Afilado, para ser sabroso No entienden razones, mi puños son tan fuertes Tu mano, mis puños son tan fuertes Tu mano, mis puños son tan fuertes No entienden razones, mi puños son tan fuertes Tu mano, mis puños son tan fuertes Tu mano, mis puños son tan fuertes Es tu corazón Corazón de hielo Te pego como los fracias 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 Tu corazón Te te hemo Te pego como los fracias Tu corazón Tu corazón Te hemo Te pego como los fracias Tu corazón Tu corazón Te hemo Tu mora a fallar Real 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 Real